Esta botella al menos tiene 70 años, y tal vez más. Donde hay viñas son sitios bonitos, bellos. Yo no soy un coleccionista de vino, soy un coleccionista de historias. Todos están muy nerviosos en la Villa Málaga. Era un viñero abandonado, pero con estas vistas. Aquí se ven los cuatro puntos cardinales. Cuarenta y cuatro tinajas de cabida. Tú abandona otra clase de agricultura, pero la viña no la abandones nunca. Mira un cultivo con la sequía que tenemos este año. Mira cómo está, que parece que la han regado. ¡Salud! ¡Salud! Yo creo que lo están escondiendo por el resto del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!